Hey muy buenas y muy bienvenidos de youtube soy AlexGamer, un nuevo video para el canal y como pueden ver estamos de vuelta aquí en este magnífico servidor y hoy vamos a hacer unas cuantas cosas, pero primero estoy aquí en lo que viene siendo el mercado porque le quiero enseñar unas cuantas cosas que se fueron modificando, entre ellas está la esmeralda, la venta de la esmeralda ha bajado un 50 coins, yo la llamo coins, llámalo como quieran pero por ejemplo antes cada esmeralda estaba 100 y ahora está 50, bueno me parece bastante de acuerdo el precio por el simple hecho de que se puede conseguir fácil las esmeraldas con los aldeanos o siguiendo por las raids o donde venga ya se consigue bastantes esmeraldas, luego aquí no hay ningún cambio en lo que viene siendo teniente, esto es sargento perdón cambio y miran muchos de ustedes, Alexander ¿cuánto te falta para conseguir el rango teniente? y para ello en si ya lo muestro para ello quiero ver si hay algo, ok nada, perfecto y saben muchos de ustedes una vez que somos sargento podemos ir al survival ah otra cosa más como pueden ver en mi rango tengo el rango de mini youtuber, la verdad que muchísimas gracias son muy majos todos los que están aquí en el servidor y además tengo que comentar que me regalaron varias cosas, entre ellas me regaló este pico y una pala lo que viene siendo PauiXE un saludo muy enorme a él y también la pala me ha regalado y la armadura también, así que muchísimas gracias a él por todo lo que me ha dado y ahora nos vamos a dirigir a mi casa o lo que viene siendo mi casa, para ellos ya saben una vez que somos sargento podemos ir al survival y podemos viajar por este mundo que se nos abre en este sitio bueno, he hecho todo esto, ya tengo mi sitio ubicado, para ello vamos a poner barra home porque le tengo tepeado allí tengo guardado mi TP, así que vamos a ello para ello esperamos que nos teletransporte, una vez que nos teletransporta estamos aquí y tengo varios saludos para mandar, opa, un lagazo que me mandó, opa, otro lagazo bueno, me manda más así, me mando siempre así, el pink siempre me manda el 400, 300, así que vamos bien y un saludo muy enorme para Ramses, puro 420, para Flander 7W7 y PauiXD bueno, Ramses, creo que se dice así, Ramses, me regaló lo que vienen siendo las verrugas que lo tengo por aquí one moment, estas verrugas aquí, él me regaló porque quería hacer pociones ¿y para qué querían hacer pociones? me dirán muchos de ustedes, ya lo voy a mostrar para ello nos vamos a este sitio, no miren nada de momento y vamos a ir a un lugar y lo muestro desde el principio para ello estoy en este sitio en donde mis coordenadas son las siguientes como pueden ver en X son 554 y en Z son menos 2501 no es muy lejos del spawn, la verdad que esto se va en un ratito y yo tenía, lo que vienen siendo, unas vallas acá con unas vacas y todo y hoy entré y me desapareció porque me robaron básicamente pero no pasa nada porque no estaba protegido así que están con todo el derecho a sacarlo mientras que no esté protegido, lo que está protegido por favor no lo toquen y si entramos por esta zona, en concreto no, vamos a entrar por arriba one minute, aquí tenemos un gatito que en un futuro me gustaría tener un gato pero para ello necesitamos tener, ah tengo, espérate, espérate tengo, pero se está haciendo de noche, y ahora tengo pescado pero mejor no si venía un buen de este lado como pueden ver tenemos los aldeanos he recolectado unos cuantos aldeanos de esta zona cuando encontré una zona como esta y hice una granja de aldeanos, vamos a romper un ratito esto one minute, que esto se hace en dos patadas, ahí estamos, perfecto y como pueden ver también hay un golem porque ya saben que cuando hay una cierta cantidad de aldeanos se van spawneando golems y tengo con ellos, no tengo todos comercializados porque quiero comercializar, si puedo en este episodio voy a hacer unas maquitas más pero los que tengo son los de esto, que ahora no me acuerdo como se llama y ya le digo ah, el cortapiedra, tengo dos, fue el simple hecho de que tengo dos que me, acá, perfecto que me dan esto, por ejemplo, arcilla, entre otras cosas se me convirtió uno más, si porque tengo dos aquí, no quería que se me convierta otro pero bueno, son cosas que pasan, luego arreglo esas cosas también tengo la campanita aquí, colocada, esto por aquí, esta tierra, no me preguntarán mucho a ustedes para que la tienes, ya le voy a decir, segundo opción, ah, porque tengo unos hornos puestos allá ok, sí, sí, porque tengo unos hornos puestos, colocados, en este sitio de aquí ahora muestro y se ve que me tomó uno de ellos, eso bueno, sí salimos aquí, tengo mi mini granja de peña de azúcar, como pueden ver y esta es la puerta provisoria de los aldeanos, luego si me dirigimos aquí, tengo unos carteles a todos los que me piden saludos, ah, un saludo más, también para lo que viene siendo Gerard, que le digo Gerard porque tengo un compañero que se llama Gerard pero en realidad es Gerard, mil disculpas por ello y un saludo muy enorme también a él, que también te pondré aquí en el mudo, tranquilos que a todos los que me piden un saludo, lo voy a poner en el mudo, también está, ahora no me acuerdo el nombre, ah, Hernán también está, y otros más que iré colocándolo a poco aquí en el mudo porque la verdad que todos aquellos que me piden saludos y eso, no me suelo acordar todos los nombres tipo algunos sí, pero otros no, porque son muchos y no me puedo acordar de todos otra cosa que tengo para hacer también es, como pueden ver en este sitio, tengo un zombi que le puse de nombre zombificador, y miran muchos de ustedes, lo que ya saben lo que me conocen hace tiempo, sí, lo uso para bajar los tradeos de estos aldeanos que los tengo aquí ¿qué pasó mucho ustedes miran? ya vengo, sacrificé tres aldeanos, ¿por qué? porque le saco por esa puerta que lo ven ahí, con una barca vengo toda esta zona, y los traigo aquí, luego los libero y el zombi este, el zombificador, me termina matando ¿por qué? me dan muchos de ustedes, ¿por qué? ni idea solo hay uno de todos ellos que sobrevivió, que lo hice dos veces ¿y dónde está? me preguntarán ya les voy a mostrar, para ellos también me hice una huerta aquí de remolachas, arriba tengo de zanaholias porque tengo un aldeano ahí, que es granjero y me trae a eso, por creo que 12 zanaholias o 20 me trae a lo que viene siendo una esmeralda y la verdad que está muy bien, ya que por cada esmeralda te dan 50 en algún estado y luego si bajamos en esta zona tengo un aldeano que es uno de mis favoritos, aquí está quiero ponerle un nombre, no sé si a alguno de ustedes se le ocurre un nombre, tengo una etiqueta o puedo comprarla tranquilamente y quiero ponerle un nombre a este aldeano así que si me dejan aquí abajo en los comentarios qué nombre quieren ponerle a este aldeano ya sea Roberto, Felipe, lo que sea le estaría poniendo una cosa más, este que me trae básicamente es lo siguiente no me trae de reparación, tranquilos sino lo que quise es, por ejemplo hacer esto, que decía una esmeralda por una biblioteca y luego de romper la biblioteca y me da tres libros y por cada un libro me da lo que viene siendo una esmeralda así que al comprar una biblioteca me da tres libros y esos tres libros los vendo aquí me dan tres esmeraldas y así sucesivamente y tengo bastantes libros bastantes esmeraldas y los voy vendiendo de a poco para conseguir el rango de teniente para el siguiente episodio si puedo ya tendré ese rango así que tranquilos por aquí si vemos tengo unas cuantas cosas ya sea libros luego tengo nada aquí tengo lo que vienen siendo las pociones hice una poción de arrojamiento de debilidad luego por esta zona así me está bien tengo varias cosas unas manzanas dobladas de un evento luego porque sí hacen eventos en este servidor que están muy chulos y por esta zona tengo el hierro perfecto pues esta zona también tengo bueno bloque de huesos que le he comprado a un chaval muy majo y luego un arena de alma que fui a conseguir en el nether por el simple hecho de que la arena de agroburugas también no le iba a desperdiciar y tenía que plantar también aquí tengo más hierro bueno estos cofres también que ordenar un poco tengo aquí un arco con poder 3 aquí otro arco con poder 3 que juntándolo haré poder 4 luego si venimos a esta zona también tengo lo que viene siendo un arco de poder 4 que podría ser poder 5 ya pero lo malo es maldición de desaparición a ver si eso que significa si me muero perderé el arco pero bueno quien dice que uno me iría a morir todo puede pasar en este servidor también tengo 57 de diamantes que lo he encontrado hace poco tengo bastante comida tengo bastante destiladores y bueno voy avanzando a poquito con lo que puedo y en este cofre aquí tengo lo que viene siendo el dinero aquí abajo ahora bien ¿cuánto te falta para ser teniente? básicamente tengo ya 4 de 10 mil que serían 40 mil luego tengo uno de 5 mil que serían 45 mil y me falta me estaría faltando uno de 5 mil para llegar a los que viene siendo 50 mil así que para el siguiente episodio si puedo mañana lo estaré trayendo de teniente así que suscríbanse para ver que ofrecen los aldeanos de teniente ¿por qué no lo hago hoy? básicamente porque no lo quiero hacer todo encima primero le quise mostrar un poquito las cosas que tengo como voy progresando en esta zona no tengo ninguna cueva lo que sí eso sí no tengo ninguna cueva por el simple hecho de que me gusta ir a Warp Recursos y tenerla allí hay una cosa que ayer me estaba pasando es que aparecen como dos zombies a la vez ¿vieron ahí? en esa zona son dos trippers si vemos por allí son dos esqueletos no sé si aparecen doble pero a veces me llegan a ver como 30 zombies aquí alrededor y es una locura por ello vengo aquí todo cerrado porque si no sería una locura y me estarían entrando y no podría vivir tranquilamente en esta zona otra cosa más que agregaron que le tengo que comentar que es el Warp a ver si me acuerdo Mansión el Warp Mansión vamos a ir vamos a ir a Warp Mansión en donde podemos recoger experiencia y a su vez tiene lo que viene diciendo cofres escondidos con cosas con cosas sí, exacto con cosas como pueden ver hay esqueletos no voy a bajar ahí porque tengo una mala experiencia morí ya como dos o tres veces me acuerdo muy bien pero dice al salir de esta zona puede ser golpeado por mobs aquí también pusieron los cofres de Ender Chest que antes no había y se le vinieron a la mansión en este sitio puedes conseguir experiencia ítems de cofres escondidos y la verdad que no encontré ninguno ninguno ni un ítems un cofre perdón porque bueno me puse a buscar hay uno aquí al parecer hay uno ahí a ver si lo logro ver pero bueno no me quiero arriesgar menos en video ya en medio de un video aquí opé todo con algunas cosas ahí está Pop un saludo muy grande a a ver Pop Corn Bowl y los cofres se van actualizando son muy bajos la verdad así que bueno vamos a hacer otra cosa vamos para lo que viene siendo spawn bar spawn y creo que ahí ya no hay nada para demostrar a ver no pusieron nada de información si hay más cosas aquí la mansión ya vendremos en episodios siguientes en el siguiente episodio también quiero hacer lo que viene siendo para teniente y y nada más que ahora sepa ya saben si alguien me quiere mostrar una casa me lo dice y lo lo estaremos visitando entre todos y va a ser muy bonito como pueden ver ya somos 28 conectados creo que el servidor llegó a 30 ayer si no me equivoco y todavía resiste es que anda genial y por el pin que llevo o sea además de picar arena que ahora les voy a mostrar espérame van a ver como me va pero más que eso no o sea anda genial en lo que viene siendo en esa parte no sé si voy a poder picar la arena porque estoy adentro de la zona creo pero además de eso genial fijaos que no me anda con con agazo y nada por decirlo sino que al momento de picar se nota un poco más pero pero ahí nada más a ver si me deja no que bien solo no no me lo voy a dejar ok creo que no me lo voy a dejar no pero no pero bueno es tipo un pequeño lagasillo que me pega pero me termina soltando el hueco aquí hay una mina que guapo y vamos a a ver que hay por aquí por esta solamente la mina así que vamos a ver que encontramos de nuevo ok y anda genial en el servidor eso sí anda de 10 cualquier duda que tengan del servidor ya saben me dejan en los comentarios otra cosa más que he creado fue un discord pero no puedo a veces estar conectado siempre con ustedes a ver no tampoco puedo por el simple hecho de que son muchos y si veo que estar respondiendo a cada uno a veces es medio complicado no tengo mucho tiempo pero a medida que vaya avanzando sí contestaré sin ningún problema yo creo que sea de nadie esta caña de azúcar por si acaso como me está apuntado creo que no es de nadie pero por si acaso como ya tengo no fijaros como la verdad es tipo que a veces da un pequeño salto no sé si se logra ver en el video pero de lo demás genial sea por el pin que llevo debí estar y por esta zona nunca recorrí a ver no ando mucho por esta zona por el simple hecho de que mi casa está por la otra parte pero de ahí en más no ah una cosa que le quería mostrar también es mi zombi zombificador le puse ah le mostré le mostré sí 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 pero vamos a vamos a la casa a casilla y vamos a ver que más puedo mostrarles de ahí no tengo una gran cosa sino es que lo único que estaba juntando entre ayer y hoy fue los minerales y esas cosas las minerales si uno aquí recojo un poco de los libros de aquí abajo y si venimos a esta zona compro hecho lo que van a decir los libros con este aldeano no me da buenos cladeos los restos es tipo 8 esmeraldas con la etiqueta depende de los casos si está bien y depende de otros no pero lo que lo ocupo más es por las esmeraldas y no por los pepones así que ya por ahí esa zona no otra cosa también que comercializo mucho que no sé si en este momento voy a tener no no, no tengo más que era lo que me hizo 12 pero esto fijaos 9 por 1 desregala así que estoy ahí a full recogiendo la arcilla y aquí está el otro que lo ocupo también 9 por 1 desregala fijaos que con eso se va rapidísimo se consigue rápido si ya lo quieren haciendo los rangos ah ahora que veo que tengo los hornos ahí veo que me salen estos y me hice de carrera con desregala la verdad que no está nada mal porque el pico donde dio PAU XDD tenía eficiencia 4 y duele habilidad 3 yo lo único que le hice fue añadirle fortuna 3 y es que vuela ese pico vuela así que con eso voy recortiendo varias cosillas vamos a ver si no se sale ninguno perfecto y cerramos mis personas ya saben cualquiera que quiera venir a mi vivo cerca a mi bienvenido a ser no hay ningún problema yo más que agradecible además ya he mostrado mis coordenadas al principio del video si no la ven porque se avanzan ahí están las coordenadas y esas son básicamente y es todo lo que estoy haciendo en estos días que estoy conectado el servidor es nuevo apenas lleva 12 manillas por ahí de estar abierto así que no hay mucha gente chetada y nada por el estilo más que alguno que otro si lo que ven siendo los los beat porque eso está más tiempo y bueno vaya pues a ver hay un modelador en estos momentos pero son varios soldados sargentos son pocos y tenientes si que son muy poquitos así que los invito si todavía no están adentro que se unan y nos vemos aquí ya saben sean tenientes y se pueden venir a mudar al lado mío sin ningún problema espero que les haya gustado el video si es así suscríbanse y aquí hay una campanita para así notificarles que youtube les notifique los videos que voy a subir mañana que mañana vamos a subir a teniente así que muy atentos y nos vemos hasta el siguiente gameplay chao 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 chao